Ya el 20 de este mes se cumplen dos meses. Quisiera que fuera una pesquilla, pero no, es la realidad. Un accidente de tránsito cambió la vida de esta familia. Los hijos y el esposo de Jenny Almache se dirigían a Guayaquil desde Quito. Sin embargo, el camión en el que se transportaban se estrelló contra un trailer. Ahí me llamaron a decir que ellos estaban graves. Fui a Quevedo y en Quevedo me dijeron que estaban con un estado crítico. Neymar, de 10 años, perdió la mitad de sus piernas. Su hermana, Taide, de 12 años, tuvo una hemorragia cerebral y quedó en coma por 20 días. Ella es la que está un poco más mala. Por el momento no puede hablar. Come por una gastro. Ella tuvo dos fracturas en su cráneo. Lamentablemente, el padre de los menores falleció en el siniestro. La madre de estos niños tuvo que renunciar a su trabajo para cuidar a los menores. Y ahora no tienen ingresos para comprar las medicinas. Además, Taide necesita urgentemente recibir terapias físicas, psicológicas y de lenguaje. Y Neymar pronto necesitará prótesis. Hasta que se le cicatrice, primero tiene que cicatrizar, hacer la rehabilitación. Quisiera que como madres, como padres, se pongan en mis zapatos. Y cualquier venito de arena, por más poco o pequeño que sea, que para mí es mucho. Sus familiares y amigos han sido el apoyo de Jenny. Ellos están realizando una comida solidaria para recaudar fondos. Este 23 de julio, acá en la Teniente Hugo Ortiz, en la Casa Barrial, va a haber artistas invitados. Es un encebollado solidario. Sin embargo, esto no es suficiente. Por eso, los seres queridos de esta familia piden la ayuda de especialistas. Doctores, terapistas que se sumen con un odontólogo, porque mi sobrinita usaba braque. O sea, ahorita sus dientecitos están así súper mal. Para apoyar a esta familia, usted puede comunicarse al 098-972-7436. Les agradezco de mucho corazón por haberme apoyado. Está en sus manos solidarias el apoyar a estos niños para que recuperen su calidad de vida. ¿Qué quieres tú ser de gran? Yo quiero ser médico para curar a las personas. Y así Jenny Almache podrá verlos crecer y desarrollarse en un ambiente feliz y pleno. En Quito, Natalia Jiménez, 24 horas.